Música Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Abdel. Ahora nos encontramos en el módulo 8 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título del módulo es Historia del cine latinoamericano 8, el cine de Brasil parte 2. Aquí continuamos el módulo anterior que también trataba sobre Brasil. Comenzamos hablando sobre otras películas relevantes de los últimos años de la dictadura. Los primeros filmes del cine malugo ofrecían historias en las que la religión y la cultura popular eran consideradas falsa conciencia y requería de una evolución burguesa progresiva para ser contrarrestada en el proceso de modernización del país. La experiencia de la dictadura hizo que muchos realizadores cuestionaran no solo su relación con el poder, sino también sus nociones de pueblo y lo público. En este sentido, las luchas de la clase trabajadora y campesina y la reivindicación de la cultura popular como espacio de resistencia fueron una incorporación tardía al cine de aquellos cineastas. Nelson Pereira dos Santos ya hace una defensa de la cultura popular en El amuleto de Ogum de 74 en la que el culto afro-brasileño umbanda es presentado como la religión de los oprimidos desde los tiempos coloniales. En El camino de la vida de 1980, el realizador cuenta las peripecias con alimentos picarescos y humor de dos cantantes populares por los alrededores de Sao Paulo y su consiguiente éxito. El proletariado urbano es el protagonista de la caída del 76 de Rumi Buerra y Nexon Xavier. El filme cuenta la historia de los soldados 15 años después de los eventos acaecidos en los fusiles de 1964. Mario y Sé trabajan en la construcción del metro. Un accidente de trabajo mata a Sé y Mario intenta conseguir una compensación para la familia. La compañía, sin embargo, no se lo ponga fácil. El mundo de los trabajadores es presentado con convenciones del realismo mientras que el de los empresarios parece estar estancado. La relación entre el artista y la clase trabajadora es el tema de El hombre que se convirtió en jugo de Joao Batista de Andrade de 1980 y la obra maestra de Nelson Pereira dos Santos, Memorias de la cárcel de 1984. La primera película narra la historia de un poeta del nordeste que se muda a Sao Paulo donde es confundido con un asesino. En su búsqueda del auténtico asesino, el poeta se sumerge en el mundo de los inmigrantes del nordeste que viven explotados. Memorias de la cárcel se basa en las vivencias del escritor gasellano Ramos que fue encarcelado durante la dictadura de Vargas entre 1936 y 1937. Durante su encarcelación, el escritor se relaciona con reclusos de diferentes clases sociales que terminan apoyándolo para que escriba sus memorias, le consiguen papel y lápices y ocultan sus manuscritos de las autoridades. Una de las películas mejor consideradas del momento es Bye Bye Brasil, dirigida por Carlos Diegues en 1979, que narra las tribulaciones de tres artistas ambulantes que recorren el país ofreciendo espectáculos a aquellos que no tienen acceso a la televisión. El filme fue nominado en el Festival de Canas. En 1981 Héctor Babenco estrenó Pichote a ley du mais fraco, una original y durísima película basada en el libro La infancia de los muertos de José Louseiro. El filme sigue con un estilo de documental Las tribulaciones del niño Pichote desde un reformatorio de pesadilla hasta los bajos fondos de río. Babenco hace uso de actores no profesionales cuyas vidas reales no están, sin embargo, muy alejadas de las que recreen la ficción. Babenco adaptaría en 1985 El beso de la mujer araña de Manuel Puig en una coproducción entre Brasil y los Estados Unidos con la que conseguiría ser el primer director latinoamericano nominado al Oscar al Mejor Director Vamos a hablar ahora sobre la crisis del cine brasileño en los años 80 A comienzos de los años 80 la recensión económica brasileña resultado de factores como las crisis petroleras y la enorme deuda externa afectó profundamente la producción cinematográfica. El cine dejó de recibir el apoyo del Estado y el público afectado por los bajos salarios y desempleo ya no acudía al cine Bajo la influencia de distribuidores extranjeros los propietarios de salas de cine lucharon por derrogar la ley que les obligaba a mostrar películas brasileñas En 1981 falleció Claude Rocha León Hirschman moriría en el 87 y Joaquín Pedro de Andrade un año después sin poder llevar a cabo su adaptación para el cine de Los Maestros y los Esclavos de Gilberto Freire De los realizadores iniciales del cinema nuevo seguirían rodando Nelson Pereira dos Santos y Rui Guerra Las coproducciones fueron un método de mantener cierta producción Es el caso de dos películas de Rui Guerra Primero, Eréntida del 82 rodada en español con financiación del México, Francia y Alemania y que adoptó la novela La increíble y triste historia de la cándida Eréntira y su abuela desalmada Y segundo, Fábula de la bella palomera del 88 con la colaboración de Televisión Española La primera película cuenta la historia de una abuela que obliga a su nieta a prostituirse para saldar una deuda mientras que la segunda trata sobre un aristócrata que seduce a una chica del pueblo Rui Guerra continuaría su carrera con la épica histórica Cuarup del 89 que adapta la novela de Antonio Callado recuperando el viejo debate sobre civilización y barbaridad Por su parte, Nelson Pereira dos Santos rodaría tras su magistral Memorias de la Cárcel el drama Lluvia va del 86 como coproducción entre Francia y Brasil Trata sobre un huérfano de color balduino que es adoptado por el comendador Ferreira y termina enamorándose de la amante de esta En los 80 surge también una nueva generación de cineastas en Sao Paulo de la que forman parte Sergio Bianchi Mato Ellis del 82 Hermano Pena Sargento Getulio del 83 Sergio Toledo Vera del 87 y André Crochel Amarvada carne del 85 Sus películas llegarían a ser más populares en festivales que entre el público más general Vamos a hablar ahora sobre tres directoras de cine brasileñas de los años 80 Los 80 también fueron testigos del desarrollo de las carreras cinematográficas de tres directoras que supieron ofrecer imágenes nuevas a la tradición del séptimo arte del país Se trata de Ana Carolina, Tizuka Yamazaki y Susana Amaral Ana Carolina ya había rodado con la estética del cinema marginal y la road movie en 1977 Mar de Rosas sobre una mujer que asesina a su marido y huye con su hija perseguida por una presencia masculina indeterminada Este filme es considerado el primero de una trilogía sobre la convicción femenina que completan The Tripas Corazón del 82 y Sueño de Vals del 87 Tizuka Yamazaki, hija de inmigrantes japoneses, trabajó en los 70 en producciones de Glauber Rocha y Nelson Pereira dos Santos Su primer film, Gaijin, Caminos de Libertad, del 80, habla de las vivencias de un grupo de inmigrantes japoneses a principios del siglo XX en una plantación de café de Sao Paulo En los años 30 del mismo siglo está ambientada para Iba la mujer macho del 83 que se centra en un personaje real entre la poetisa, periodista y profesora libertaria Anaide Beiritz Patria Amada del 85 también tiene a una periodista por protagonista La historia se desarrolla en 1984 durante los movimientos sociales de los últimos meses del régimen dictatorial y reflexiona sobre las posibilidades de liberación sexual y política de la mujer Susana Amaral, que había comenzado su carrera en la década anterior rueda en los 80 varios filmes entre los que destaca La Hora de la Estrella del 85 que adapta la novela homónima que Clarice Inspector publicó en 1977 El filme sigue la historia de Macabea, una emigrante del nordeste en Sao Paulo que lleva una vida insípida entre su trabajo sin perspectivas de mecanógrafa la incomunicación con su novio olímpico y los sueños de una vida mejor Al final Macabea visita a una viviente que le promete una vida del sueño que Macabea se imagina al estilo de Hollywood Un coche la atropella inmediatamente dejándola soñando en el andén Vamos a hablar ahora sobre las dificultades de los años 90 y la retomada La llegada de Fernando Collor a la presidencia de la República supuso el final de Embrafilme, la institución que había sido el soporte de la producción cinematográfica brasileña por casi dos décadas El cine brasileño quedó parado por varios años y en 1992 solo se pudo ver en las salas una película brasileña a grande arte de Walter Sales que además había sido robada en inglés El gobierno de Itamar Franco por medio del Ministerio de Cultura creó la Secretaría para el Desarrollo del Audiovisual con el fin de promover y regular la producción cinematográfica Gracias a estas medidas y a otras de semejante naturaleza además de la promoción del cine como producto dentro de la cultura de mercado la cantidad de filmes realizados comienza a aumentar a partir de 1995 en lo que se ha definido como la retomada Carlota Joaquina, princesa de Brasil de 1995 de Carla Camurati es considerada el primer filme de esta nueva etapa del cine brasileño se trata de un drama histórico sobre Carlota Joaquina futura esposa del rey Don Joao VI de Portugal del mismo año es Ucuatrillo un drama dirigido por Fabio Barreto que nos transporta al río de principios del siglo XX y las vidas de dos parejas de inmigrantes italianos a pesar del tibio despegue del cine brasileño del momento las dificultades continuaron ya que no existía aún un interés por el cine nacional por parte de exhibidores y medios de comunicación que pudieran darlos a conocer la productora Globo Filmes, creada en 1997 por el grupo Organizaciones Globo fue la responsable de resucitar la industria cinematográfica realizando casi 25 películas hasta el 2003 por poner un ejemplo la popularísima Ciudad de Dios de Fernando Mirelles y Katia Lung del 2002 fue producida bajo la bandera de Globo Filmes este film combina hechos reales con la novela homónima de Braulio Mantovani para narrar la vida del crimen organizado en un suburbio de Río de Janeiro desde finales de los años 70 hasta principios de los 80 Ciudad de Dios fue un tremendo éxito en Brasil y en el extranjero y obtuvo gran apreciación por parte de la crítica muchas de las listas de los mejores filmes de la historia la incluyen algunos críticos sin embargo no vieron con buenos ojos la estilización de la violencia que el filme propone también de esta productora es Carandiru del 2003 de Héctor Vabenco que se adentra en la mayor penitenciaría de América Latina a la que el título de la película alude para narrar varias historias que terminan en la masacre en 1992 de 111 reclusos por la policía casi como un homenaje al cinema Nomo la película se rodó en la misma cárcel y varios prisioneros hicieron de actores otras películas que han llamado la atención en estos años de la retomada son 4 días de septiembre de 1997 del veterano Bruno Barreto y Estación Central de Brasil de 1998 de Walter Salles vamos a hablar ahora sobre la post retomada y el nuevo siglo para el cine brasileño a partir del 2003 el ímpetu de la retomada se desvanece debido sobre todo a la entrada de la televisión en el cine además el auge de los centros comerciales y los monticines desplaza el interés por el cineautor a pesar de todo varios cineastas consiguen estrenar sus obras el director de telenovelas Jaime Monjardín dirige Olga en el 2004 que cuenta la historia de Olga una alemana judía y activista comunista su participación en la insurrección comunista en Brasil en el año 35 y su muerte en el campo de concentración alemán de Ravensburg gran éxito de público consiguió los dos hijos de Francisco de 2005 de Breno Silveira que trata de la vida de los músicos Sese, Di Camargo y Luciano en el 2007 se estrena tropa de élite de Jose Padilla que obtuvo el oso de oro en la adrenal se centra en el batallón de operaciones especiales de la policía militar de Río de Janeiro y narra las tribulaciones del capitán Nacimiento que es asignado para liberar un comando que tiene como misión vigilar una de las favelas durante la visita del papa con Pablo II el filme generó un amplio debate con detractores acusando al director de haber creado una obra fascista en la que la violencia parece justificada en el 2012 la película Usom Obridor dirigida por el exclético de cine Cleber Mendolsa sorprende por su retrato mortal de la clase media brasileña contemporánea al año siguiente el cine brasileño bate récords con más de 127 películas no debemos olvidar aquí el género del documental con destacados ejemplos en la obra de Eduardo Coutinho y Joao Moreiro Salas y terminamos aquí el módulo dedicado al cine de Brasil muchas gracias gracias